Agaga Arranca pilota Arranca pilota Arranca pilota Ay que soledad Ay que soledad Que siempre me acon De que tu me de De que te angustade Vuelve vuelve Me voy a morir Morir Yo seré muy feliz Vuelve 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 El oro del gloria A ti te canto Que se doy Suavecito lo más Allé en Napo Allé en la casa del Cis En la casa del Cis Y en la isla del encanto Canela malo Malo Papá fue así Debo al vivo así Debo al vivo así Debo al vivo Ataca Vuelve Vuelve con el duro duro Solo días Solo días Sin saber Donde Sin saber Quisiera ver Quisiera ver Quisiera ver Y de suelta Y de suelta Una mentira Una mentira Que el amor Que el amor Yo te juro Conmigo solo para Solo para De ti De ti Sola 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 Siempre te amaré Siempre te amaré Sola 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 Juro Tazas Donarles felicidad Felicidad Que hace nada No hace nada No lo voy a intentar dar La tiene La tiene La lactiar La lactiar La lactiar La lactiar La lactiar Señor carro Señor Al bendigo Que sea El bendigo Que sea Muchas gracias Mucho dinero Maligrate Maligrate Bueno, sé con trabajar Nadie, solo en este gas Ilegal Chacho ¿Y dónde está? Chica, qué papel es mal Del coyote Ignorante estoy Ilegal Y sin papel Aquí viene Óyeme bien El amor que siento bonita Dejo que salte a mí Que para que está Y aquí viene con mucho Quiquita y Rubia Es para Murani Yo me he enamorado Se controla Lo que historias son Pude notar en tu voz Póngale duro el corazón Más que sueño pesado Más para aguantar Más que sueño pesado Pero caramba Muri Estás junto a mí Como decían Cuando me vayamos Cielo santo Y abandonar La casa del amor Y ahora sí Más que sueño pesado Mi país Más que sueño pesado Para gritar México Póngale duro el corazón Póngale duro el corazón Póngale duro el corazón Tus ojitos Son tan luz en el corazón Más que sueño pesado Eres el encampista reinar Más que sueño pesado Más que sueño pesado Más que sueño pesado Para bailar y gozar Va a traer tu mirada Y gozar Y mis botas de cu dejo Que a mi no me quede Que me caiga en mi techo Cálmate, cálmate Fue que tu me aceptaras De tus labios de feo Pues de mi Y comerciales de nego-producciones Y con un parrón Guarra roja Me guste El árbol El árbol Guarra roja Guarra roja Guarra roja Guarra roja Número Guarra roja Si en el día hay que ser rico Si en el día hay que ser rico Si Vamos a ser más suave, vamos a ser más suave Vamos a ser más suave, vamos a ser más suave 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 Vamos a ser más suave